Tengo ganas Que te viene cuando hay sentimientos Dame un beso de ese punto de caña Que le brota tu cañaveral Resumiendo estoy enamorado Como un muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acostado en tu pecho Esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrerte Todita y entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis caravelas Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente Al mejor me lleva Tengo de lo que no tengo Para dártelo Como si tuviera Mi alegría Y mi noche entera Mi certeza Y mi inseguridad Resumiendo Estoy enamorado Como un muchacho de pueblo Resumiendo No estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrerte Todita y entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites Quiero ver tus límites Y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte Con mis caravelas Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente A lo mejor me lleva Tengo cafecito fresco A las seis y media Y a la mañana Tengo mucha ilusión De casarme Y llevarte a conocer En Caracas En Caracas ¡Oh! 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 Dame tu consentimiento Para recorrerte Todita y entera 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 Gracias.